Torta de manjarate, deliciosamente exquisita. Mira cómo se hace. Aquí te dejo la lista de los ingredientes. Lo primero que vas a hacer es hidratar la gelatina en agua y dejarla en espera. Luego vamos a moler las galletas bien molidas. Le vamos a agregar mantequilla derretida y la vamos a poner en el molde y vamos a aplastar un poquito. La leche evaporada, que está bien fría, la vas a batir muy bien hasta que esté bien espumosa. Agregas el manjar y sigue fatiendo. Lleva la gelatina al microondas para que se disuelva. Equipara las temperaturas agregando la mezcla a la gelatina. Unes muy bien y esta mezcla va al molde. La llevas una hora al refrigerador. Mira, derretí el chocolate en la nueva batidora de hostia que tiene tecnología HitSoft que te hace derretir el chocolate. Mira, mira cómo queda, queda excelente. Luego le agregué la crema que estaba caliente. Unimos muy bien. Saqué del refrigerador el manjarate y le puse este chocolate arriba. Lo llevé nuevamente al refrigerador por una hora. Mira cómo queda, realmente muy rico. Cuéntame, ¿vas a hacer esta receta? Yo creo que sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.